Música Yo creo que lo va a recibir con mucha alegría porque todo el mundo está esperando esta visita tal vez marca un momento histórico nuevamente para nuestra revolución y creo que sí que el pueblo va a estar contento Yo pienso que sí, que el Papa se pronuncie en contra del bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba porque él está a favor de la paz y del bienestar de los pueblos y esto es una cosa que nos está afectando grandemente Yo creo que sí que va a ser beneficiosa y me siento muy emocionada porque bueno, aparte que yo soy católica pero bueno, me gustaría para verlo cuando pase, me impresiona, me emociona El caso de que tres papas seguidos continuamente el alto jefe de Estado del Vaticano hayan venido a Cuba es primamente un hecho de reconocimiento a nuestro país un hecho de reconocimiento también a la labor que está haciendo nuestro país también socialmente en otras fronteras, en otros lugares Creo que he sido privilegiada porque he vivido esos tres momentos, ¿no? Y como el país con un amor tremendo con un apoyo del Estado ha propiciado este intercambio esta apertura hacia el mundo y hacia Cuba el Papa el Papa es de aquí de la zona de nosotros ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video